Aquí tenemos las nuevas terminales LTE, utilizando la nueva versión de NX Radio. Estas terminales ya te permiten mucho mayor cobertura y mucho mayor penetración, especialmente dentro de edificios. NX Radio es una aplicación desarrollada en Estados Unidos. Es la misma utilizada por seguridad pública y fuerzas militares. Y NX Radio es la aplicación para proyectos comerciales. NX Radio actualmente es la aplicación que más se utiliza en las empresas más grandes de logística en Latinoamérica. Bancos, escuelas y actualmente dos de las empresas de retail más grandes de Latinoamérica también coordinan todas sus operaciones utilizando la aplicación de despacho de Windows de NX Radio y las terminales LTE de NX Radio. Estas nuevas terminales tienen nuevo hardware, nuevo radio, nuevo procesador, ya vienen con procesador Qualcomm. Nuevo diseño mecánico, mucho más resistente, muchas mejoras solicitadas por los integradores que utilizan actualmente las terminales TX Pro con la aplicación de NX Radio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vemos que el retardo de comunicación es prácticamente mínimo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y todas las ventajas que nos ofrece LTE. LTE, por ejemplo, cuando vas en un vehículo a alta velocidad, nos ayuda a no tener audio cortado como pasa con las terminales 3G. mayor penetración dentro de edificios si estamos hablando dentro de edificios dentro de un centro comercial LT nos permite que el audio no se corte mucho mayor cobertura